hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno porque como sabemos montan precisamente acá en chile un túnel de lavado inspirado en star wars y disney que la propietaria no solamente de star wars sino que también de su de su compañía productora lucas film reacciona así bueno como sabemos el nombre es star wars es un lavadero de automóviles chileno donde sus empleados donde sus trabajadores encarnan personajes de esta mítica franquicia pudiendo encontrarse allí algunos como por ejemplo kylo ren o boba fett y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos un pequeño lava autos un pequeño lava autos de acá de chile llamado star wars se enfrenta a una demanda de parte de lucas film que es una subsidiaria precisamente de el famoso el famoso estudio cinematográfico multinacional estadounidense disney debido a su parecido con el icónico universo cinematográfico star wars y bueno según informa un medio llamado reuters el despacho abogado que defiende a este pequeño negocio dice que lucas film pretende impedir el uso de la nomenclatura star wars ya que en opinión de la mismísima productora cinematográfica tal nombre puede relacionarse de manera equivocada con la conocida saga de de cintas y de series de televisión y bueno star wars se encuentra precisamente en santiago de chile la capital de este mismo país o sea chile es un negocio cuyos empleados se disfrazan a la guisa de los personajes más conocidos de este de esta franquicia o sea star wars y bueno star wars utiliza también en su logo la caligrafía inconfundible de star wars la cual añade la imagen de un automóvil y bueno un un divertido homenaje si bien los abogados discrepan y bueno el dueño de este negocio se llama matiah jara sus abogados explican que se encontraba tramitando su marca en el registro oficial de acá de chile y napi cuando recibió la demanda de parte lucas fin y bueno y a lucas film no le preocupa que los empleados se disfrazen como los personajes star wars pero si le inquieta el uso del nombre star wars y bueno un nombre que se le ocurrió a la pequeña hija de de este persona de del mencionado dueño luego de un viaje al parque star wars galaxy edge y bueno jara tiene tiene planeado pelear en los tribunales judiciales porque asegura que el nombre se diferencia lo suficiente para no confundirse con un producto o afiliado de la franquicia y bueno también esgrime que los derechos de star wars que cubren como como elemento también elementos como los juguetes los muebles o las bebidas no alcohólicas pero no se entiendan lavado de automóviles y buenas jara afirma que no vende productor de relacionados directamente con star wars para todavía así para los automóviles ofrece un lavado cuanto menos estilar y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao